Bienvenidos a Janss al canal, ya tenemos un nuevo setup en la habitación montado con un montón de cositas, el póster de Crash Bandicoot GTA, pero bueno, hoy no vengo a contaros eso hoy vengo a contaros algo realmente increíble de lo que se está hablando mucho y que tiene que ver con el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 y es que estamos hablando de transformaciones que pueden llegar al DLC 9 se está hablando mucho en la comunidad inglesa y en este vídeo vamos a hablar por qué esa transformación especial podría llegar al DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 y como siempre me gusta informaros de todas las novedades, todas las noticias que se filtran sobre el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 y atentos porque tengo bastantes noticias en este vídeo así que siéntate si eres un Saiyan, prepara tu like, déjalo bien puesto ahí que yo lo vea y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, bienvenidos al DLC 9 nuevas transformaciones bien chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 una vez más, hace varios días que no hablo con ustedes y la verdad es que estoy subiendo vídeo últimamente bastante, bastante tarde bueno, antes de comenzar con este vídeo, antes de comenzar pues bueno pues a hablar sobre el DLC el DLC 9 y la transformación que se ha filtrado en Dragon Ball Xenoverse 2 que podría venir muy pronto vamos a invocar al Dragon Xenoverse 2 porque tengo todos los objetos y creo que algo podemos sacar en beneficio quiero deciros y aprovechar en este vídeo para deciros que nosotros jugamos todas las noches al Jump Force, a un montón de videojuegos de Dragon Ball, al GTA V, al Apex en mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción podéis seguirme y si me seguís vais a poder pues bueno pues estar en directo conmigo, preguntarme un montón de cosas a través del canal de Twitch y por supuesto os suscribís con el canal de... con Twitch Prime que es gratuito y si no me seguís que es fácil y ahí me vais a encontrar haciendo directos de otros videojuegos de Dragon Ball bien, en la comunidad inglesa últimamente solo se habla del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 el siguiente DLC vamos a hablar de ello pero antes, vale, quiero medallas, quiero un nuevo ataque definitivo un ataque especial, llenarme el estómago ¿qué podríamos seleccionar? un objeto raro quiero estar elegante un objeto raro, va que nunca consigo lo del objeto raro a ver que me dan un rábano me han dado un rábano me han dado un rábano bueno, vamos a ponernos el rábano a ver que... no sé la verdad es que no entienden nada bien chicos, ya podemos hablar del video bien, básicamente hemos escuchado en la comunidad inglesa en la descripción, si lo recuerdo, si me acuerdo dejaré el link de lo que os voy a hablar ahora en la descripción, básicamente en Dragon Ball Xenoverse 2 sabéis que tenemos las transformaciones bueno, os voy a citar todas las transformaciones que tenemos ahora mismo que sería el Super Saiyan el Kaioken, el potencial desatado el Super Vegetta, el Super Saiyan Blue y el Super Saiyan del futuro pues bueno chicos, atención porque en el DLC 9 de forma gratuita se especula que va a llegar la transformación de Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo esa transformación que han potenciado en la película de Dragon Ball Super Broly y como como se conseguía la transformación Super Saiyan Blue aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 pues vamos a hacer un repaso muy sencillo muy, muy fácil eso que estáis escuchando es que gente que se está suscribiendo al canal de Twitch y realmente es increíble bien, pues para conseguir el Super Saiyan Blue tenías que ir a Wish seleccionarlo como maestro que se encuentra aquí estará al nivel 95 y el mismo te otorga el Super Saiyan Blue esa transformación que realmente es brutal pero ahora en el DLC 9 quieren meter la transformación Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo que es la que aparece en la película de Dragon Ball Super Broly si no la habéis visto pues bueno pues eso ya se sabía no es que sean spoilers ni nada ya se han liberado todos los spoilers vamos a ir cogiendo objetos por la ciudad y ahora me probaré el rábano pues básicamente pues bueno pues vais a poder bueno pues optar por esta transformación Super Saiyan God vale esto es algo que se ha filtrado y es algo que básicamente no es del todo oficial pero en la comunidad americana en la comunidad inglesa ya se está empezando a hablar sobre un posible pues bueno pues básicamente ¿dónde estará el rábano? rábano increíble increíble sin comentarios bien pues básicamente se está empezando a filtrar eso ¿no? el la transformación Super Saiyan Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo quiero recordar que ¿dónde podremos ver estos DLCs nuevos? en el próximo evento en el próximo número de la revista VJAMP que se va a celebrar bueno que se va a sacar no sé si es el domingo o el lunes no recuerdo muy bien pero bueno que queda poquito para que se saque la revista VJAMP ya están empezando a filtrar las cositas de la revista y básicamente lo que vamos a poder comprobar es que pues bueno pues vamos a poder jugar con personajes como Videl y demás en el Dragon Ball Legends y por otra parte van a hablarnos del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 que promete ser realmente apasionante yo tengo muchas ganas de jugar este DLC tengo muchísimas ganas de ver que es lo que ponen en este DLC de ver que es lo que otorgan y bueno para finalizar vamos a luchar contra mira Palper Game para finalizar vamos a luchar contra Palper Game contra Jogueta Super Saiyan Super Saiyan Blue y me gustaría enseñaros los sobres vale los sobres que tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2 que manejamos que creo que os van a gustar vale además estamos en directo en el canal de Twitch y abrimos sobrecitos e intentamos pues bueno pues que nos salga Goeta Super Saiyan Blue y demás tenemos un roster nuevo que probaremos pues bueno pues muy pronto en Dragon Ball Xenoverse 2 en en el canal de Twitch así que recomiendo que me sigáis todos somos 5.030 personas si llegásemos a 5.100 sería realmente brutal realmente increíble y bueno este vídeo lo hacía para que sepáis que bueno que que tenéis información de de del Dragon Ball Xenoverse 2 y que bueno que el DLC 9 lo que van a sacar mierda lo que van a sacar en el DLC 9 básicamente va a ser pues bueno pues dicen que son transformaciones también hablan del mejor roster el roster más grande que se haya visto en un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 yo no sé que creerme porque claro como hablan de las filtraciones del Dragon Ball Xenoverse 3 y demás no sé no sé que creer también deciros chicos que pronto vais a tener un nuevo vídeo del Dragon Ball Burst Limit lo vais a tener aquí en el canal vale vais a poder disfrutar del Burst Limit otra vez y es que he estado de parón por el tema de la mudanza y demás pero bueno no temáis porque ya hemos vuelto ya estamos aquí ya estamos de vuelta y para finalizar este vídeo porque muchos me decís que me quedo en Conton City que no hago cosas acabamos de hacer un combate aquí lo que vamos a hacer va a ser irnos al modo héroe coliseo y abrir un par de sobres y que nos quede como nos quede y ya despedimos el vídeo y ya pues bueno pues nos vemos en el siguiente lo que sea quiero que me digáis en los comentarios que opináis acerca de la transformación Super Saiyan Dios Rojo Super Saiyan God si queréis que salga o no en cuanto a nivel de poder yo creo que el Super Saiyan Blue es más fuerte que el Super Saiyan Dios Rojo creo en el videojuego no sé ustedes y bueno creo que este juego ya necesita ya un DLC a nosotros nos queda muy poquito para completarlo al 100% nos queda apenas un trofeo y lo habremos completado que es lo que estamos buscando y bueno chicos deciros que es un placer estar con ustedes es un placer estar aquí siempre es un placer pues bueno que me escuchéis que me veáis que me sigáis por todos los sitios así que realmente es increíble y vuelvo a reiterar lo del canal de Twitch vale lo del canal de Twitch es muy 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 importante vamos a abrir sobre diario de Capsule Corporation vale Goten sin problema sin problema Goten normal vamos a abrir los 30 que teníamos que abrir Capsula Dorada eso significa que me toca algo bastante bastante bueno el Android 16 que ya lo tenemos vale el Gran Saiyaman el Android número 13 Vegeta en SR y Trunks que también lo tenemos también lo hemos adquirido vale pues no nos están saliendo personajes buenos me quedaría Kefla me quedaría Gogeta pero eso ya lo estamos haciendo en el canal de Twitch vale Super Baby 2 Android 16 Gohan-san Super Saiyan Goku Super Saiyan todo esto no me vale y Trunks todo esto no me vale necesitaría personajes más fuertes más tochos por así decirlo bien vamos a ver si nos sale algo épico por aquí vale este Bardock lo tengo este Bardock también salen personajes muy muy épicos lo que pasa que para pelear no es que sean muy buenos vale no es que sean muy buenos nosotros estamos intentando conseguir a Kefla que sí que es buena esa Kefla la teníamos en Playstation 4 pero se nos fue la partida así que bueno hay que volverla a conseguir hay que intentar conseguirla Kefla el Android 17 que también es bueno un Jiren salen bastantes Jiren salen bastantes Jiren tenemos uno en el equipo no lo utilizamos y salen bastantes Jiren así que vamos a abrir Cápsula otra vez perfecto tenemos a Cell Perfecto tenemos a Cooler tenemos a Kaba tenemos a Frost y tenemos a Yanemba muy bien perfecto una más que nos quedaría por abrir la UR vale y vamos a intentar abrirla vale vamos a intentar abrir esta UR tenemos a Super Bu tenemos a Slug tenemos a Gonsan a Ginyu y no nos ha tocado apenas nada y un Bardock bien pues vamos a abrir la UR ojalá sea Kefla ojalá sea Kefla uff podría ser Kefla pero no ha sido pero no ha sido pues bueno Saiyans hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado transformación Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo en en Dragon Ball Xenoverse 2 así que bueno darle un buen like si queréis más información porque hay muchísima más información suscribiros al canal si no lo estáis porque estamos cerca de los 200.000 suscriptores y os recuerdo que estamos jugando al Doom Force aquí en el canal mirad los vídeos anteriores y también en el canal de Twitch muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!